en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo calibrar las punterías o válvulas o ajustar las válvulas como ustedes los nombren y bueno amigos pues lo que vamos a necesitar les voy a enseñar cómo calibrarlas rápido como ajustar las punterías rápido así que bueno amigos quédense en este vídeo y bueno aquí arriba nada más trae tres tornillos que son de medida 10 en algunas motos traen que tres que son de medida 8 pero es un 10 así que bueno amigos vamos a quitar esto ya quitamos los tres tornillos vamos a sacar la tapa para arriba bueno lo que les quiero mostrar ahorita cómo calibrar las punterías rápido así que nada más lo que van a hacer ustedes a los grandes tornillos no están muy apretados ni tampoco hay que apretar mucho porque podemos barrer los tornillos bueno lo que vamos a hacer aquí nada más vamos a hacer más que vamos a necesitar la pata del crán que es esta bueno vamos a bajar vamos a bajar poco a poco bueno tenemos que le damos a la pata del crán para abajo y cuando baje una válvula vamos a apretar a la otra pero como pueden ver aquí bajo ésta está abajo ya baje está y estaba ya quedó hasta arriba lo que vamos a hacer aquí nada más si tienes de la herramienta lo que la calibra como la con la herramienta hicieron nada más vamos a dejar a que golpeó poquito que no golpe de mucho como pueden ver así así se queda más aquí lo apretamos apretar agarramos el tornillo con un dedo y le apretamos la llave con la llave y hasta ahora lo que vamos a hacer vamos a darle de vuelta para abajo y como pueden ver ya bajo la otra y subió ésta así que vamos a calibrar igual también nada más dejando porque golpeó un poquito lo más que no golpe de mucho y bueno ya está agarramos el tornillo y la apretamos y bueno amigos como pueden ver así ya quedó ya ya quedaron a calibrar las balunas nada más lo que vamos a hacer aquí vamos a taparla y ponemos los tres tornillos igual bueno amigos pues es nada más sería todo así como se calibra una válvula rápido sin necesidad de quitar ningún tornillo nada más más que nada más los tornillos que si les toman algún plástico lo quitan y si no pues así lo pueden hacer nada más hacen eso y bueno pues es así como se calibra la válvula de un modo fácil y rápido bueno amigos pues nos vemos en un próximo video esto es todo por hoy bueno amigos suscríbanse dejen su comentario comenten y bueno nos vemos en un próximo video chau